Estamos con los concejales Ramiro San Pedro y Fernando Maidana para hablar de un tema que nuevamente está sobre la mesa y es discutido que tiene que ver con el tema de la neonatología. Bueno, aclarar y acercar un material que permite, bueno, ratificar la postura que tienen ustedes de que es un proyecto que estaba debidamente elaborado y que está con todo lo que se necesita. Sí, así es. Bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista. Sí, nosotros desde el primer momento lo que estamos viendo, en el 2016 se reunieron un grupo de autoridades sanitarias de los municipios cercanos a Bragado, la provincia de Buenos Aires, que venían supuestamente a hacer un relegamiento y una supervisión de la obra y que una vez concluida esa revisión se iba a elaborar un proyecto determinando la viabilidad de la neonatología que iba a ser traído por la ex ministra de salud de la provincia, Azul Mortiz. La ministra vino a Bragado y ese proyecto supuestamente había determinado la inviabilidad de la obra, la ministra habló de elefante blanco, de una carcasa, etcétera, se refirió de forma muy aspectiva a la obra diciendo que solamente estaban las paredes y el techo y que no había mayor avance. Pero ese proyecto nosotros lo pedimos de nuestro bloque, un proyecto supuestamente técnico que determinaba que no se podía continuar esa obra y nunca apareció. Y bueno, pasó un tiempo donde obviamente no se pronunció al respecto el Ejecutivo y con motivo, creemos nosotros, de una convocatoria de la comunidad a un abrazo solidario a la neonatología, sale nuevamente el Ejecutivo a pronunciar sobre este tema con supuestamente un anteproyecto que se va a elaborar por parte de un arquitecto sanitarista para determinar no solamente cuestiones de la neonatología sino también de la pediatría y del propio hospital. Y volvemos a reeditar la misma discusión, el Ejecutivo sigue sosteniendo que es una obra que a pesar de tener buenas intenciones no estuvo planificada, que no hay proyecto, que no hay planos ni siquiera. Y Fernando en su momento, que obviamente tiene mucha mayor idoneidad que yo para hablar del tema, porque además de ser médico fue director del hospital, dio a conocer públicamente los planos de la obra, planos que nosotros tenemos, conservamos como cualquier gobierno que se va a conservar documentación, pero que están los originales, están en el municipio y que el actual Ejecutivo se niega a reconocer eso y me parece que acá yo quiero que quede bien en claro una cuestión, nosotros no queremos imponer ninguna obra al Ejecutivo. El Ejecutivo ganó las elecciones, el gobierno actualmente ganó las elecciones por el voto mayoritario del pueblo, tiene derecho a darle prioridad a las obras que cree convenientes, pero nosotros fuimos votados para representar a la oposición, a otra visión de ciudad y hay otra visión de políticas sanitarias y de obras sanitarias. Y es lo que defendemos nosotros, nosotros defendemos estas obras porque creemos que son las mejores para Bragado y tenemos todo el derecho a defenderlas. Ahora, lo que me parece es que no hay derecho, ni del Ejecutivo ni de nuestra parte, a mentir, a sembrar sospechas, a tratar de difamar, a ensuciar al otro, porque me parece que la que queda como rehén en esa discusión sin sentido de chicanas es la población que busca alguna respuesta concreta sobre la continuidad de esa obra. Si el Ejecutivo no tiene pensado hacer una neumatología regional, está en todo su derecho a tomar esa determinación, nosotros seguimos sosteniendo que ese es el mejor proyecto para Bragado, pero algún destino le tiene que dar a esas instalaciones porque siguen abandonadas, siguen utilizándose como depósito, se siguen deteriorando y retomar esa obra luego de mucho tiempo abandonado va a ser cada vez más costoso. Se dicen un montón de barbaridades, como que nosotros nos robamos los sillones, un montón, se siembra un manto de sospecha que no le hace bien a la política en general y no le hace bien al funcionamiento del Estado. Y me parece que la población lo que quiere es que el Ejecutivo se defienda claramente. Si hay una decisión política tomada de no continuar, está perfecto, pero que la justifique y no se valga de mentiras o de una difamación de la gestión anterior para poder argumentar y justificar su posición. Y en todo caso, si no quiere continuar con la obra anterior, con el proyecto anterior, ¿qué alternativa tiene para Bragado? ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Todo una definición y que no quede, digamos, a la adherida porque se va a ir abandonando, se va a ir deteriorando, digamos, va a ser más difícil después? Así es. La verdad que nosotros, cuando entregamos ese edificio, el 50% era para pediatría, obstetricia, es la parte que está terminada, y hay otra área que era la que faltaba terminar. La parte que está terminada, me corrijo, era más del 50%, teníamos 30 camas, 30 sillones de amamantamiento, el lavadero con una secadora y una lavadora industrial, que dejamos ahí en un costo de 360 mil pesos finales de 2015, quedó la cocina también terminada, y todas las habitaciones con las camas y todo el mobiliario correspondiente quedó ahí, quedó firmado y quedó todo en ese lugar. Ese lugar quedó cerrado y obviamente hasta el día de hoy no se ha podido todavía darle utilidad. Como decía Ramiro, San Pedro, ellos lo reciben, no ven la viabilidad de una neonatología regional, eso es respetable porque son gobiernos, sabemos que no tienen, obviamente hay un recorte a nivel nacional y provincial de todo lo que es el presupuesto en salud, están quitando vacunas, entonces mucho menos van a querer poner una neonatología regional. Lo que nosotros pedimos es que teniendo el hospital un déficit estructural, el Hospital San Luis, con todo lo que lleva también poder repararlo y poder hacer las inversiones necesarias, es que si tenés una estructura que está en su gran parte terminada con una guardia pediátrica, tres consultorios de atención, una entrada para una ambulancia, toda un área de internación de obstetricia, toda un área de internación de pediatría, un OFI de enfermería y una UTI pediátrica, con los paneles montados, aire acondicionado central, o sea, ¿por qué no terminar con lo que falta de la obra y darle una utilidad para lo que sería, si queremos decirlo así, un hospital pediátrico, o sea, digo hospital pediátrico entre comillas porque sería trasladar todo lo que es la guardia y no que la gente esté con los nenes compartiendo la sala de espera con los adultos para ser atendidos, y de la misma forma también visibilizar la internación pediátrica y obstétrica en esta nueva área y terminar lo que falta, para poder dar y después obviamente seguir pasando las áreas a este lugar. ¿Qué permitiría eso? Obviamente darle una mayor estructuración y una mayor redistribución al hospital viejo y obviamente poder ir haciendo las reparaciones que sean necesarias, pero también aumentar el número de camas de internación, que es lo que en este momento el hospital a veces se ve saturado y no permite también una buena distribución y la saturación que tiene la guardia también. O sea, cuando hablamos de neonatología, no es solamente, porque por ahí la gente o el que no conoce puede imaginar que es solamente la atención de los bebés de hasta 30 días, ¿no? Esta obra, San Pedro la pensó, para tener toda la atención de pediatría y obstetricia, una guardia pediátrica y neonatológica en toda un área diferenciada a lo que sería el sector de adultos. Por eso es que está todo esto. Y no, nosotros no nos quedamos en la discusión de que si están los planos, no están, de que si esto está bien hecho, no está. Sabemos que se ha hecho, porque también es desprestigiar, me parece que desprestigiar a los colegas o en el caso del ingeniero que lo diseñó y que estuvo a cargo de la obra, ¿no? Me parece que eso no está bien y que creo que también si no están o ellos dicen que no tienen los planos, bueno, te encontraste con una estructura que tiene unas instalaciones que son mejor que cualquier institución privada que hoy hay embragado. Y esto, digamos, lo dejaste cerrado durante tres años. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque eso también es una inversión de toda la sociedad que fue hecha durante el gobierno anterior. Y lo mismo, bueno, habrá que ver cuál es la prioridad. Vemos que eso es lo que va a simbolizar el abrazo que se hace, al cual vamos a acompañar, pero que no está organizado por nosotros, porque muchas veces se trata de desprestigiar eso. Si estaría organizado por nosotros, no tengo problema en decirlo, si lo organice yo, lo organizamos nosotros. Pero esto es un pedido que salió de la comunidad al cual nosotros vamos a acompañar. Gracias.